Al campo, se va Soriano, el español, que convirtió en el segundo de los tres tantos del equipo, el gol de tiro penal, que además tuvo alguna chance, sobre todo en el segundo tiempo remate de Zurda Cruzado, para aprovechar de contra la velocidad. Jordi Reina, Kamp, la hizo bien el 44, va Kamp, la saca para Dossu, el remate encima con la marca estilo de esquina. Dossu, Ulmer, que es de Boateng, atrás otra vez para el arquero, sale Manuel Noia. El campo nada más en el saludo, los dos centrales y Kamp. Viene para Jordi Reina, el toque, zafa con todo el Bayern de Milano. Primero viene a pelear la pelota, pero era sencilla. Acá el pase se tardó algo y fue largo además. Ya llega Reina exigido por la salida de Noia, que no lo toca porque es penal. Y después quiso dársela a su compañero que venía por el medio. Gracias. 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 Gracias.